Esta noche volverás a ser mía Como todas las noches de amor Que volamos y cruzamos el cielo Cuando nos besamos con pasión Cuando nos besamos con pasión Te desvisto, recorro tu cuerpo Contemplo tu rostro angelical Me emocionan tus tiernas caricias Me enamora tu lindo mirar Me enamora tu lindo mirar Que triste que es solo un sueño Despierto y no es igual Se acaban mis ilusiones Hasta que vuelvo a soñar Que triste que es solo un sueño Despierto y no es igual Se acaban mis ilusiones Hasta que vuelvo a soñar Y soñar, soñar, soñar Que me amas, que me adoras igual Y soñar, soñar, soñar Porque solo en sueños te puedo tener Esta noche volverás a ser mía Como todas las noches de amor Que volamos y cruzamos el cielo Cuando nos besamos con pasión Cuando nos besamos con pasión Te desvisto, recorro tu cuerpo Contemplo tu rostro angelical Me emocionan tus tiernas caricias Me enamora tu lindo mirar Me enamora tu lindo mirar Que triste que es solo un sueño Despierto y no es igual Se acaban mis ilusiones Hasta que vuelvo a soñar Que triste que es solo un sueño Despierto y no es igual Se acaban mis ilusiones Hasta que vuelvo a soñar Y soñar, soñar, soñar Que me amas, que me adoras igual Y soñar, soñar, soñar Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh i' Gracias.